Tiempo pa' gastar no hay Muchos falsos ya les dije bye Muchos zorros interesan goodbye Ahora solo me preocupa mi estar Yo no sumo como espuma, yo sumo como el humo Lo que tengo no consumo, mil cagadas las asumo Siempre sumo, nunca resto, no soy igual al resto Siempre siendo real hasta que me llegue mi pinche momento Y darle tiempo al tiempo, al tiempo Yo sigo soñando con botar un par de cientos Estoy tratando de hacer la suficiente lana Pa' comprarle una mansión a mi mamá Y a mi cuello tornado con las mejores cubanas Es así y es así, queriendo todo alcanzar Sin jamás bajar los brazos y con cojones todo lograr Ya no tengo tiempo ni dinero para malgastar Todo se trata de números humanos y duplicar Roncan duramente hermanos, siempre lalas mis hermanos Sin portar de mi futuro, nunca olvidarme de mi pasado Dando mi mayor esfuerzo Hasta lograr todo lo que me propuse desde el comienzo Tiempo pa' gastar no hay A muchos falsos ya les dije bye Y a muchos solo interesa goodbye Ahora solo me preocupa mi style Tiempo pa' gastar no hay A muchos falsos ya les dije bye Y a muchos solo interesa goodbye Ahora solo me preocupa mi style Caminando con mi negro no me pueden detener Siempre haciendo más dinero y sumando más poder Aprendí a acelerar pero nunca a frenar Me dijeron que me vieron y ahora me ven pasar Lo siento mi amor no te logro olvidar Fumándome otro blunt perdido por la ciudad En esta vida perdí todo pero menos la humildad Cuidándome la pata por si se me quieren revelar Dicen que son buenos no me paran de nombrar Tengo una locura que no la puedo calmar No necesito medicina para poderme curar Me gusta mi Nike y Jordan estoy listo pa' juzgar Nigga Si saben como sepa que mierda me invitan Si saben como sepa que mierda me invitan Vine a llevarlo todo y siempre soy realista Estoy puesto pa' la liga ponga mi nombre en la lista Tiempo pa' gastar no hay A muchos falsos ya le dije bye A muchos solo me interesa goodbye Ahora solo me preocupa mi style Tiempo pa' gastar no hay A muchos falsos ya le dije bye A muchos solo me interesa goodbye Ahora solo me preocupa mi style Cristian má, Cristian má, Cristian má, tiene más Ey, ey, Fri Lalo, yeah, uh, 20, 21